Ay, por favor. Tranquilidad, paso a paso. Dijeron que media hora y no están aquí. Tal vez tuvieron algún problema. No será mejor que los llamemos. Pido en recepción que los llamen. No es necesario. Sigamos esperándolos aquí. Está bien, amor. Amor, ¿estás molesta? ¿Por qué tenemos que irnos? Claro que no. Pasamos días hermosos. Eso es suficiente para mí. Te amo. Yo también te amo. Ay, Mehmet, olvide mi reloj en el baño. Voy a buscarlo y vuelvo. Claro, mi amor. No. 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 Por favor.